Ingredientes Comenzaremos calentando la flanera para hacer el caramelo. Agregaremos el azúcar. Es importante mover constantemente para ayudar a que se derrita con mayor facilidad y no se queme en exceso. Para que el azúcar se caramelice debe llegar a una temperatura entre los 154 grados centígrados y los 168 grados centígrados. Así que hay que manipularla con mucho cuidado. Una vez listo, gira cuidadosamente la flanera para que el caramelo se pegue al contorno del molde. Reservamos. En la licuadora debemos vertir la leche condensada, la leche evaporada, el queso y los huevos. Retiramos. Licuamos. Vertiremos la mezcla en la flanera. Es importante cubrirla con papel aluminio para evitar que el vapor y el agua del baño maría se introduzca en ella Debemos colocar en la olla express la parrilla para el baño maría y agua suficiente para que cubra máximo 3 cuartos de altura de la flanera Cerramos la olla Contaremos el tiempo de cocción que es de 45 minutos a partir de que suene la válvula Mientras esperamos aprovecho para agradecer sus comentarios y likes en nuestras redes sociales Una vez transcurrido el tiempo en que la olla se ha enfriado destaparemos para sacar la flanera y que se termine de enfriar a temperatura ambiente Una vez templada la colocaremos en el refrigerador o nevera por mínimo 2 horas antes de servirlo Yo la dejé hasta el día siguiente Ahora si listos para desmoldar Ayúdate con la espátula para asegurarte de que no ha quedado nada pegado a la orilla de la flanera antes de continuar Así deberá quedar Super fácil y super rico Puedes acompañarlo con un chorrito de rompope sobre el flan Y recuerda que cocinado con amor sabe 100.000 veces mejor Si tienes dudas o quieres que te enviemos esta receta Escríbenos a bellmixtveoficial.com Muchas gracias por ver y compartir este video Comenta y suscríbete a nuestro canal Dale like y síguenos en nuestras redes sociales Cada semana tendremos un nuevo video Esto es Bellmixtv, hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!